... Durante este fin de semana, como bien habéis sabido, ha habido un plazo de entrega de precandidaturas y ayer se reunió la Comisión de Garantías Electorales que analizó la documentación presentada, los candidatos que hay y hoy ya sí que podemos decir oficialmente que la única candidatura que como tal existe para las primarias a la Alcaldía de Albacete es la de Emilio Saez, actual secretario general. Decir que para llegar aquí ha sido un ejercicio, como veréis, y luego se expondrán de respeto, de responsabilidad y sobre todo de generosidad de muchas personas, de la agrupación local y de muchas personas también de todo el PSOE de Albacete. Nos gustaría tener una varita mágica que borrase el pasado, pero lo único que tenemos es la férrea voluntad de construir un futuro, construir un futuro con honradez, con honestidad, con transparencia, que en el fondo esa honradez, esa transparencia, esa honestidad es lo que ha caracterizado el trabajo del Grupo Municipal Socialista en estos últimos tres años, que tan magistralmente ha dirigido Modesto Berinchón, a quien le cedo la palabra. Estoy en esta rueda de prensa porque yo le pedí a Emilio que me dejase acompañarle en esta rueda de prensa. Sobre todo para decirle dos cosas, que voy a estar donde él quiera que esté y voy a estar donde mi partido necesite que esté. Miren, en estos momentos, alguno de ustedes se lo he dicho, en estos momentos era más importante que nada que el PSOE afrontase con garantías el reto electoral de junio del 19. Porque esta ciudad no puede permanecer más en ese estado mortecino de parálisis permanente en el que nos encontramos. Albacete no puede dejar de ser la mayor ciudad de Castilla-La Mancha, la ciudad más importante, el motor económico que todos esperamos y además una ciudad donde cada vez consolidemos más y mejores derechos individuales. Y para eso es necesario que haya un alcalde socialista. Yo estoy convencido que ese alcalde va a ser Emilio Saez. Yo estoy convencido que él va a poder llevar a cabo el proyecto de ciudad que el Partido Socialista tiene para que los hombres y mujeres de esta ciudad vivan mejor, tengan mejores condiciones de vida, consoliden y tengan más derechos individuales y colectivos. Y para eso, por eso, se ha facilitado algo que a mí me parece fundamental en este momento. Emilio Saez ha sido capaz de atesorar de entorno a su candidatura la unidad de esta agrupación. Y es verdad que es muy importante. Y lo mío no es un ejercicio de generosidad, como se está diciendo, es simplemente un ejercicio de responsabilidad. Miren, en este partido, todos los hombres y mujeres que han tenido algún tipo de responsabilidad y aquellos que no lo han tenido pero que son militantes de esta agrupación tienen muy clara una cosa. Que por encima de nosotros, como personas, como hombres o mujeres individuales, está el partido. Porque el Partido Socialista no es solamente un grupo de hombres y mujeres que quieren desarrollar una acción política. El Partido Socialista es un instrumento de cambio, es un instrumento de convocación de gobierno, es un instrumento necesario para mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres de esta ciudad. Y en esa voluntad, esa es la voluntad que mueve a que en determinados momentos personas tengamos que dar un paso a un lado, insisto, no un paso atrás, un paso a un lado para favorecer o facilitar que otros compañeros o compañeras desarrollen o ejecuten mejor esa tarea, esa acción política o incluso afronten con más garantía una cita electoral. Y eso es de lo que estamos convencidos todos los hombres y mujeres de esta agrupación. Estamos convencidos, queremos, confiamos, estamos seguros de que Milo Sáez será el próximo alcalde de Albacete. Estamos convencidos que tenemos al mejor candidato posible para afrontar los retos que esta ciudad le está demandando al Partido Socialista y al conjunto de la ciudadanía. Estamos convencidos que solamente yendo juntos podremos atesorar en torno al Partido Socialista un enorme cauce de voluntad que se va a ver reflejado en una victoria esperamos que determinante en este verano del 19. Y eso es el objetivo. Miren, yo saben que esta legislatura, que este mandato ha tenido dos momentos determinantes. Uno, cuando se constituyó este mandato con cuatro fuerzas políticas en minoría, ninguna tenía la mayoría para asumirlo, donde hubo que realizar negociaciones importantes sobre, en principio, lo que iban a ser programas de gobierno que después no han cuajado, no han llegado a ningún término porque, bueno, al final vemos estas nuevas fuerzas que venían a salvarnos de las viejas fuerzas de la política resulta que han sido las que más fácil se han integrado en la inercia, en la dinámica habitual. Pero, hubo otro momento muy determinante. A mitad de legislatura, a mitad de mandato, dimitió el alcalde de Albacete. Y se abrió un nuevo tiempo, un nuevo horizonte. Y es verdad que desde el Partido Socialista tuvimos la posibilidad de querer asumir la alcaldía de la ciudad. Y se lo expliqué en aquel momento. No lo hicimos por dignidad. No lo hicimos porque este partido no asume, no quiere llegar al poder de cualquier manera y bajo cualquier condición. Este partido tiene claro los valores sobre los que se asienta, cuáles son los pilares para desarrollar esa acción política. Igual que entonces dijimos que el PSOE no podía gobernar esta ciudad por el apoyo de un concejal que se dedicaba a insultar, a vilipendiar, que no construía, que no hacía nada por la ciudad. Igual que lo dijimos entonces. Ahora decimos con la misma convicción, decimos con la misma solidez que el Partido Socialista lo único que ha hecho en la ciudad de Albacete es encontrar al mejor candidato para afrontar con las máximas garantías el reto electoral de junio del 19. Y eso es lo que el mensaje que le queremos mandar a los ciudadanos. Yo por lo tanto lo único que puedo hacer es agradecerle al candidato ya a Emilio que haya asumido esta responsabilidad de esta tarea. Decirle que si quiere contará conmigo, que estaré donde él me pida como estoy seguro con los más de 900 hombres y mujeres de esta agrupación y decirle que estoy convencido que con él al frente Albacete mañana Albacete en unos meses tendrá un alcance alcalde socialista. Esta candidatura que hoy presentamos nace, como decíamos de esto, del consenso de la unidad que persigue el Partido Socialista para ofrecer lo mejor de todas y todos para ganar, para cambiar y para hacer de la ciudad de Albacete una ciudad más próspera, una ciudad más saludable, una ciudad en la que de gusto vivir. El PSOE presenta esta candidatura para ganar, para hacer un proyecto ilusionante en el que todo el mundo se sienta reflejado. Venimos con la intención de escuchar a los vecinos y vecinas sus propuestas, sus demandas, sus reivindicaciones y les puedo asegurar que todos los hombres y mujeres que me acompañen en esta candidatura más la propia ejecutiva y la militancia de base de nuestro partido harán un gran trabajo en los próximos meses para escuchar y recoger todas las propuestas que se podrán reflejar en un foro ciudadano que haremos para presentar el programa electoral del partido para la ciudad de Albacete. Nuestro proyecto político nace desde la complicidad y con ese objetivo de implicar a todo el mundo, implicar a los trabajadores por cuenta ajena, a los autónomos, a los comerciantes, implicar a los empresarios y empresarias, a los sindicatos, a toda la sociedad articulada de Albacete porque hay que mirar al futuro y sobre todo pensando en el bienestar de la ciudad de Albacete y de las gentes que viven aquí. Necesitamos un Albacete más próspero, un Albacete más participativo, un Albacete donde haya más industrias que creen más empleo, un Albacete más saludable más limpio, más sostenible, que haya más y mejor instalaciones deportivas y culturales, que nuestros centros socioculturales estén vivos y llenos de gente, de mayores, pero también de jóvenes, de hombres y mujeres de la ciudad que utilizan los recursos y las instalaciones públicas, centros culturales atrayentes, nuestros centros de juventudes activos e innovadores, el parque científico y tecnológico o el CEI, que sean punteros y que traigan la mejor de las posibilidades de crecimiento y de investigación y desarrollo a la ciudad de Albacete, que Albacete esté a la vanguardia de las energías renovables, de la eficiencia energética, donde toda su flota de vehículos municipales sean vehículos no contaminantes, el primero, el coche del alcalde, que por supuesto será retirado y no será de gasolina, será un coche si es que tiene que llevarlo porque el alcalde que aquí se presenta en esta candidatura irá en bicicleta eléctrica, porque me cuesta pedalear un poco, pero bicicleta eléctrica todos los días al ayuntamiento, que haya un despegue turístico y una mejor posición tanto a nivel nacional como internacional de nuestra feria, que tengamos un centro urbano pensado en el uso y en el disfrute de las personas, donde dé gusto pasear, donde dé mucho gusto comprar en nuestros comercios, donde exista un divertimento, pero a la vez un respeto al descanso de nuestros vecinos y vecinas, unos polígonos industriales dinámicos, creadores de riqueza y de empleo, que hagamos de Albacete una referencia en el sector aeronáutico, sacar un mejor partido turístico a nuestra ciudad, aprovechando, por ejemplo, el tren AVE, que va a llegar en poco tiempo a Murcia y ser capaces de que en vez de en Navidad o en San Juan nuestra gente se vaya a Murcia a comprar, que sean los de Murcia o los de Alicante, los que vengan a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestra restauración y también de nuestro comercio. Y para ello venderemos en positivo la ciudad de Albacete a las comunidades vecinas, que la cultura, las artes escénicas y la música inunden nuestras calles, nuestras plazas y nuestros auditorios, que tengamos un carril bici de verdad, un carril bici seguro, un carril bici limpio y que llegue a todas partes. Disponer de un ágil y moderno servicio de bicicleta pública, que hoy, como bien saben, no funciona, reorientar las líneas de autobuses para llegar a más zonas de nuestra ciudad y con más frecuencia si es posible, conectar mejor los polígonos industriales de nuestra ciudad porque hay algunos que tienen dificultades para ir a su puesto de trabajo, ofrecer un mejor servicio de transporte a nuestras pedanías, mejorando así su conexión, con la ciudad. Sensibilizar en mayor medida a la ciudadanía para tener una ciudad más limpia, libre de excrementos, de animales de compañía, de chicles en nuestras aceras si es posible, de hojas. Miren cómo está la ciudad hoy mismo, solo tienen que pasear y ver cómo está la ciudad y también que exista menos tirada de basura, de papeles a nuestro suelo y eso empezando por sensibilizar a los niños en nuestros coles, sensibilizar con campañas estratégicas a la ciudadanía. Una ciudad pensada para el disfrute de nuestros mayores. Hay que pensar que nuestros mayores que salen mucho a disfrutar de las zonas recreativas, que usan mucho los parques y jardines, necesitan más servicios públicos, necesitan más zonas donde descansar, más bancos y es importante que se diga porque puede parecer algo nimio, pero para ellos es muy importante. Facilitar la instalación de más plazas de residencia y para ello el ayuntamiento abrirá las posibilidades no solo de suelo, sino también de disposición al entende con los responsables administrativos en esta materia. Más plazas de estancias temporales para nuestros mayores. Una ciudad pensada para un mayor disfrute de la infancia y con más y mejores servicios de nuestras guarderías públicas. La lacra social del siglo XXI hoy lo escuchaba en un medio de comunicación nacional, la soledad. Y ciertamente es una lacra que tenemos que combatir en la ciudad de Albacete. A través del voluntariado social, a través de los servicios públicos del ayuntamiento tenemos que ser capaces de acompañar y de atender esas demandas de soledad sobre todo en las personas mayores de nuestra ciudad. Un nuevo hospital, sí, un nuevo hospital. Un nuevo hospital que dé solución a las demandas y a las necesidades de nuestra ciudad. Un nuevo hospital en el mismo complejo hospitalario que ya hay. Un nuevo hospital que dé mayores posibilidades de desarrollo y de investigación sanitaria y que atienda pues como se merece la ciudad de Albacete al igual que está haciendo el gobierno regional y al cual le agradecemos su esfuerzo. Más viviendas, más viviendas públicas para jóvenes, para esas nuevas realidades familiares como son las familias monoparentales, para esas familias jóvenes que quieren emanciparse y tienen dificultad y tienen que vivir en la casa de los abuelos y de los padres. Más y mejor oferta cultural, un apoyo incondicional a propuestas como pueden ser las cinematográficas como es Avicine, ayudándole a especializarse y ser referente nacional e internacional en su propia modalidad. Acabar con la lacra que es la falta de accesibilidad para las personas con discapacidad y con movilidad reducida. Vamos bien, somos una ciudad muy accesible pero todavía quedan casi 300 calles sin ser accesible. Les puedo asegurar que eso será una realidad si la ciudadanía le da la confianza al Partido Socialista y a la candidatura que yo voy a liderar. Apoyar más y mejor a nuestras asociaciones sociosanitarias porque están haciendo un trabajo muy importante. Son referente a nivel regional y creo que se merecen una mayor implicación por parte de la ciudad de Albacete. Que haya un mayor porcentaje de reserva para los contratos a personas con discapacidad en todas las opciones que haya de reserva de plazas públicas de funcionarios e interinos. Que haya un mínimo de porcentaje para los centros especiales de empleo que tenemos en nuestra ciudad centros especiales de empleo importantes. Hacer de Albacete una ciudad en definitiva más próspera, más dinámica, con más economía, salir del despacho de la alcaldía y salir a buscar aquellas empresas que se tienen y se quieran instalar aquí. Ofreciendo facilidades en ese proceso de captación de inversiones que permita mejorar nuestra economía y además hacer de Albacete una economía con mayor diversificación de nuestro tejido productivo. Apoyar a la cuchillería con la IGP, con el Madeín Albacete, que creo que es una reivindicación de derecho para la ciudad de Albacete para una insignia como es la cuchillería. En definitiva, amigas y amigos, como podrán observar, tenemos muchas propuestas para mejorar esta ciudad. No se trata de prometer el cielo, sino de habitar la tierra y la tierra nuestra se llama Albacete y por ella nosotras y nosotros nos vamos a dejar la piel. Ahora mismo vamos a empezar el proceso de diálogo con todos los compañeros y compañeras decir que como candidato me siento libre para tomar las decisiones de incorporar a las candidaturas a los hombres y mujeres que entienden la militancia que son los mejores, que son las mejores, que son las que nos van a dar mayor capacidad de recibir la confianza de la ciudadanía. Todas y todos serán los que diga la militancia, todas y todos serán personas de suficiente valía como para pensar que venimos para ganar la ciudad, venimos para gestionar la ciudad en los próximos cuatro años y yo creo que eso es muy importante que en materia de urbanismo haya gente experta en urbanismo, que en materia de servicios sociales estén los hombres o mujeres que mejor sepan de eso o que en materia de desarrollo turístico y cultural estén expertos en la materia. Por tanto, a buen seguro serán expertos. A mí me gusta trabajar en equipo y me rodearé de gente si es posible que sepa más que yo. A la vuelta de las navidades tendremos más o menos definido y probablemente para el entorno de final de enero o febrero se podrá tener ya cerrada la lista. La militancia va a decidir, va a decidir y igual que ha decidido que haya una candidatura de consenso. Yo creo que estamos dando un ejemplo de unidad. Hemos pasado nuestros momentos complejos. Yo creo que la ciudadanía de Albacete es consciente de que hemos pasado dificultades, pero hoy nos presentamos con ganas y unidos todas y todas para lograr la alcaldía de Albacete. Modesto te puedo asegurar que va a estar muy cerca de mí. Solo te puedo decir eso. Nosotros nos presentamos para intentar no solo ser la fuerza más votada sino tener mayoría absoluta. Yo creo que todos los partidos buscan eso y eso es lo que vamos a defender. Es cierto que la atomización del bueno pues el arco municipal te lleva a tener muy claro que tienes que pactar. Inicialmente sabemos dónde tenemos que estar, somos un partido de izquierda y entendemos que la política de izquierda se hace desde la izquierda pero en todo caso no renunciamos a nada porque el arco bueno pues municipal va a estar muy atomizado así que abiertos a escuchar a todo el mundo. Nosotros vamos a intentar llegar a una lista única de 27 concejales y concejalas más tres suplentes y con el deseo de que esa sea la lista que avale la militancia y para ello vamos a trabajar y ya hemos tenido conversaciones como tiene que ser entre las diferentes corrientes que tiene este partido este es un partido muy abierto muy dinámico y sin ningún problema hay una gran comunicación y no vamos a tener ninguna dificultad para presentar a los mejores y a las mejores. Será una lista hombre-mujer 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 vamos a ver cómo ese proyecto de Hospital Nuevo es una realidad y empieza a dar sus frutos yo permítanme que diga que a mí valoro mucho la participación ciudadana creo que es un acicate para que los responsables políticos se pongan las pilas pero hecho en falta que algunos algunas reivindicaciones en la etapa anterior no existiesen directamente no existían cuando era una etapa donde casi se venden a saldo los hospitales públicos de Castilla-La Mancha donde no solamente se cerraron quirófanos plantas de hospital se hacinaban en los pasillos a los enfermos sino que se llegó a quitar hasta el agua de las comidas a los pacientes poniendo una botella de 25 o 50 litros en el pasillo y dando un vaso de plástico para que el enfermo saliera a coger el agua o el familiar si tenía suerte de estar yo creo que hay que ser serios este gobierno de Castilla-La Mancha si algo ha hecho estos cuatro años es reflotar todo lo que estaba perdido no se puede hacer todo de golpe la ciudadanía lo tiene que entender pero si hay un compromiso claro y manifiesto del presidente de Castilla-La Mancha es que apuesta por ese hospital nuevo dentro del propio espacio hospitalario utilizando también los servicios anexos del hospital y les puedo asegurar que cuando esté acabado la ciudadanía verá un nuevo hospital dentro de ese entorno eso quiere decir que nos quedamos aquí no el primer día que entre como alcalde empezaré a planificar porque queremos gobernar la ciudad no para cuatro años sino para las nuevas generaciones futuras y soy consciente de que necesitamos cuando la población de Albacete supere los 200.000 habitantes un nuevo hospital un nuevo hospital para el siglo XXI pero eso tiene que llegar dentro de la realidad económica presupuestaria y para ello nos vamos a bregar con el gobierno regional cuando toque pero creo que sinceramente se están haciendo muy bien las cosas a nivel sanitario y no me resta nada más que felicitar al gobierno de Castilla-La Mancha yo creo que el grupo municipal socialista en estos casi cuatro años ha presentado infinidad de emociones todas con criterio con lógica muchas de ellas han salido por esa minoría de gobierno que tiene el actual alcalde y otras muchas habiéndose aprobado por mayoría o por unanimidad del pleno municipal pues directamente el señor alcalde o la ha guardado un cajón o no la ha puesto nosotros todas las mociones que hemos presentado tienen tienen sentido y vamos a hacer una recopilación de las mismas para ver en qué medidas se incorporan a futuro más todas las que vendrán en base a a lo que la ciudad nos diga que incorporemos en nuestro programa electoral . .